Está José Tomás con nosotros, Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. José, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo viene este año. Lo primero que se me ocurre preguntarle tiene que ver con esto. Estamos entrando en la etapa del frío. ¿Cómo vienen los chicos en la escuela? El COVID parece ya haber quedado en el pasado, aunque seguramente algún recaudo habrá que tomar ahora que viene el frío. No sé si han tenido alguna charla con las autoridades de salud. Los recaudos son los mismos que venimos teniendo. No hay que descuidar la limpieza de manos. Bueno, ahora el barbijo ya es optativo. Pero igual creo que la limpieza, mantener la ventilación, todas esas cosas las tenemos que mantener. Pero bueno, hay que tratar de empezar a ser vida normal. Creo que ya llevamos dos años de vida, digamos, distinta, con mucho cuidado. Y también hay que atender, lo decíamos el año pasado, hay que atender a lo emocional, a que los chicos vuelvan un poco más a la normalidad. Y a poder disfrutar de la escuela como fue siempre. En términos del frío, estamos haciendo una inversión en calefacción en todas las escuelas para llegar de la mejor forma posible a la parte más cruda del invierno. Pero bueno, yo creo que debería ser un año más como los anteriores al COVID y tratar de que la escuela vuelva a ser un lugar de, digamos, como el que conocíamos. Lo encuentro, sobre todo, ¿no? En cuanto a lo que usted pretendía hacer, las ideas con las cuales llegó su impronta al frente de la elección general de escuelas. ¿Recién ahora la va a poder poner en práctica? Teniendo en cuenta que venimos de dos años que han sido absolutamente atípicos, impensados. No, 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 yo en eso estoy conforme. Nosotros teníamos una fuerte impronta, y lo decíamos del primer día, en todo lo que tiene que ver en política educativa basada en evidencia. Y la verdad que durante dos años hemos fortalecido todo lo que ya tenía Mendoza, el GEM, el sistema nominal de seguimiento. Pero ustedes ven que hablamos de trayectorias educativas como creo que nunca se habló. Y estamos realmente focalizados en las trayectorias educativas de cada uno de nuestros estudiantes, pero principalmente de los sectores más vulnerables. Y eso ha permitido tener resultados en Mendoza. Este censo de fluidez lectora, el segundo que hemos hecho, o sea, hicimos uno cuando en la Argentina se debatía si había que abrir o no la escuela, nosotros estábamos haciendo un censo de fluidez para tener información de qué chicos necesitaban más ayuda. En el 21 hicimos distintas políticas de remediales para esos chicos, y encontramos una gran mejora. Bueno, o logramos, no encontramos en realidad, no logramos una gran mejora. Lo logramos los docentes trabajando en el aula, no es que la logró otro. O los talleristas o la jornada extendida que hicimos. Entonces, uno dentro del vaso lleno que puede ver, yo creo que hoy en lo que tiene que ver con alfabetización y en lo que tiene que ver con nominalidad de estudiantes y seguimiento de trayectorias, hemos profundizado fuertemente lo que se hizo en la gestión anterior y tenemos dos años en lo que hemos ganado y que creo que estos dos años que vienen va a ser para consolidar esas políticas. ¿Tienen alguna estadística, números de lo que ha dejado el COVID en cuanto a los chicos, teniendo en cuenta que ahora estamos promediando ya un año que tiende a ser mucho más parecido a la normalidad? Yo creo que esto lo dije desde el COVID. Nosotros, los números del 19 son muy duros. O sea, más allá de lo que va a dejar el COVID o no, las pruebas de UNESCO señalan que Argentina por primera vez está bajo el promedio latinoamericano en comprensión electoral en sexto grado. Después está bien ver el COVID, pero también el COVID nos va a dejar algunos cambios en el sistema educativo que pueden ser positivos. ¿Qué quiero decir con esto? El COVID fue un momento y fue algo coyuntural. Nosotros necesitamos mejorar el sistema educativo, más allá de la coyuntura del COVID. Vuelvo, si focalizamos la importancia de las trayectorias, si focalizamos en la importancia de la efectivación, si focalizamos en la importancia de políticas basadas en evidencia, si le hacemos caso a los números que vemos y a los resultados, y con eso intentamos elevar el debate de cómo solucionamos el problema, me parece que pueden ser años ganados. Más allá de eso, Mendoza hoy tiene 10.000 alumnos más que en el 19. Esto no quiere decir que no hay abandono, hay abandono, pero hay menos que antes. Qué bueno esto que dices, ¿no? Porque uno podría pensar que con la pandemia la tendencia era otra. No, no, y pasó en muchas provincias, pasó en muchos lugares del mundo, que los chicos abandonaron la escuela y no volvieron. Después, tu pregunta es buena, la previa, ¿no? ¿Qué pasó con los aprendizajes? Lo estamos empezando a ver, esta semana vamos a entregar el relevamiento provincial de aprendizajes que hicimos el año pasado, para tener claro cómo fue el impacto. Pero los chicos siguieron conectados con la escuela, y hoy están sentados en un banco. Me parece que eso es algo también positivo de Mendoza en el contexto de pandemia. ¿Y sumar horas? Que también se viene hablando de este tema. ¿Usted cree que es necesario, que viene bien, o que hay que mejorar lo que tenemos primero para después sumar? ¿Quién las va a pagar también? ¿Cómo van a ser las personas? Hay un montón de temas en el medio. Pero primero voy por lo educativo. Vamos al tema de calidad y cantidad. No me quiero equivocar, pero creo que nos conocimos antes que yo sea director general de la escuela, hablando del calendario escolar. Y yo ya defendía en aquella época la importancia de los días de clase, de más días de clase, y por lo tanto la importancia de más horas de clase, por dos cosas. Primero, porque en la Argentina tenemos uno de los calendarios escolares con menos cantidad de horas del mundo y de Latinoamérica. Y segundo, porque si esas horas que se agregan, que agregan con determinados proyectos, como por ejemplo alfabetización particularmente, sin duda que van a tener efectos positivos. Entonces, hay un debate que la verdad que me parece hasta irrisorio, ¿no? Cuando te dicen cantidad no es calidad. Bueno, eso ya lo resolvió la Real Academia Española. Tienen dos definiciones distintas de ingreso. Las dos palabras significan otra cosa. Sí, pero hay algunos que lo confunden, aunque parezca así de simple. Bueno, no sé quién. Pero hay algunos que dicen, sumemos días o sumemos horas, como si fuera eso una garantía de que los chicos van a aprender más. No necesariamente es así. No, no, es una garantía que el chico va a tener más horas en la escuela. Eso sí. Lo cual no es menor. O sea, si uno va a lo extremo, cero horas, cero calidad. Cien horas, veamos qué calidad tiene, ¿no? Ajá. La cantidad de horas en parámetros internacionales son pocas y la calidad hay que mejorarla. Entonces, de ahí cualquier política que tenga que ver con agregar días de horas, perdón, horas o días de clase, es buena. En las dos coincido con el Ministro de la Nación, yo creo que es bueno agregar horas de clase y que es bueno intentar llegar a los 190 días. Ahora, particularmente Mendoza tiene media hora más que gran parte del país, hay otras provincias que también tienen cuatro horas y media, y otras tienen cuatro horas y cuarto. Llegar a las cinco horas en el turno mañana me parece que es una buena idea que no se puede llevar adelante en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en un año. Digamos, creo que esto es un planteo que me parece bueno, pero que, digamos, por ahí el anuncio fue muy... que parecía que al otro día todos los chicos van a tener que ir acá. Acá implica logística de la familia, logística de transporte, logística del docente, la relación laboral con el docente. Hay un montón de cosas. O sea, quién lo paga, financiamiento... Bueno, eso es fundamental también. Son todas cosas que estamos trabajando. Nosotros hemos llevado dos propuestas a Nación, las cuales estamos conversando todavía. Una son algunas escuelas que ya pueden... que ya estarían en condiciones de tener esa media hora más. Y otra es ver de qué forma nosotros, con ese financiamiento, podríamos profundizar nuestra jornada extendida para recuperación de saberes, ¿no? La recuperación de saberes con jornada extendida, que es selectiva, digamos, para los chicos que mayores dificultades tienen. Así que bueno, ese es el camino. ¿El financiamiento para lo de las salas, estas que van a incrementar, eso sí viene de la Nación? De primaria viene de Nación, es un financiamiento que en realidad llega de Nación con la línea Volver a la Escuela, y que nosotros decidimos destinarla a salas de nivel inicial. Entendiendo la importancia de agregar horas para fortalecer la alfabetización, digamos. Tiene que ver con nuestra política integral de aprendizaje, como los chicos están en la escuela, y tenemos bastantes chicos en la escuela, y dijimos, bueno, este financiamiento que viene va por este lado, y convinimos con Nación eso. Así que bueno, ahí tenemos... Porque veo por ahí muchos titulares que intentan pararnos enfrentados con Nación en educación. Yo no digo que coincidimos en todo. Han estado enfrentados, digamos. ¿En posores no está mal tampoco? No, 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 por supuesto, pero no en todo. Y le ponen otra vez. Yo al revés, nosotros tenemos muchas más coincidencias que cuestiones en las que estamos enfrentados. Estuvimos enfrentados claramente en que nosotros entendíamos que la escuela tenía que estar abierta, y eso creo que hasta los números no dieron la razón. Pero después hay otras cosas en las que se puede trabajar y vamos avanzando en conjunto. Agustino. ¿Cómo le va, José? Buen día. ¿Cómo está, Agustino? Volviendo al tema de la extensión horaria, no sé si han tenido la oportunidad de comunicarse con los sindicatos, de compartir algún encuentro con los sindicatos, sobre todo porque ellos, claro, reclaman, tienen que hablar con nosotros. Incluso ellos van un poco más allá y dicen esto tienen que agregarlo directamente en la paritaria. Bueno, yo sí. En el último Consejo Federal estaban representados todos los sindicatos de la Argentina a nivel nacional, obviamente, cuando el Ministro de la Nación propone esto, y ahí tuvimos un diálogo, cada uno puso su postura. O sea, yo hoy estoy trabajando con Nación, ¿por qué? Porque todavía no tenemos nada escrito de cómo va a ser. O sea, yo no me puedo sentar con un sindicato a proponer algo si no tengo mi propuesta de Nación en cuanto a financiamiento. Entonces creo que el orden es arreglar con Nación cuál va a ser el camino, cuáles son las posibilidades que tenemos, la paritaria nacional, que es otro ámbito en el que también estoy, que todavía no se desarrolla, la paritaria nacional para esto, y una vez que tengamos resuelto ese camino, en juntarnos con los gremios de acá. Yo creo que media hora más para todos hay que paritarlo, es cambio en las condiciones laborales. Ahora, un plan piloto, analizar, preguntar, ver, son cosas que podemos preguntarnos... Porque eso sí están haciendo, de hecho, se están comunicando con algunos docentes para ver si es viable. No, con docentes para nada. Yo me senté con la mesa regional, con la inspectora general, con las inspectoras regionales, le conté lo que nos había contado el Ministro de la Nación, y les dije que para Mendoza era una buena política, que quería escuchar del sistema cuáles eran las posibilidades de llevarlo adelante, y sabían escuelas que podían llevarlo adelante ya. Que tengan algunas condiciones, como por ejemplo, que los docentes no tengan doble turno, que la escuela no sea doble turno, que no tenga problema del transporte... Y hay. Y hay escuelas, sí, sí. Y entonces con eso fuimos a la nación, dijimos, nosotros tenemos escuelas que podrían empezar en junio. ¿Cómo van los tiempos? Bueno, estamos esperando que nos devuelvan escrito cómo va a ser esto, que tengamos la parita nacional y que sigamos caminando. Todavía tenemos un tiempo para ver si lo podemos iniciar el primero de junio, y si no... Primero de junio, pero a lo mejor ya después de las vacaciones de invierno. Y si no será después de las vacaciones de invierno, sí, sí, sí. Mejor dar paso seguro, dicen, ¿no? Y con las cosas sobre la mesa. Sí, yo, de nuevo, creo que hay cosas... Digamos, si hay buena voluntad y cosas se pueden hacer más rápido y si un chico puede estar un mes antes teniendo un estímulo particular para alfabetización en un país, en una provincia que sabemos que le falta alfabetización a los chicos, pues lo vamos a hacer antes. Y si no se puede, después. Pero tampoco esperar, digamos, ni ser oposición por oposición ni esperar a que el 100% de las escuelas puedan para empezar. Eso está claro. Pero fíjese, esto me parece muy importante. Decir, bueno, vamos por la media hora más, pero que sea para esto. Ahí es donde yo voy a cantidad y calidad. Porque muchas veces bueno, que sea media hora más y qué, y para qué. Coincido, media hora más se puede perder en recreo casi, ¿no? O hasta en acomodar los útiles para... Nosotros estamos pensando en que si agregamos ya media hora más como que sea específicamente para un programa de fortalecimiento de la alfabetización en primaria que entendemos hoy es la base de los aprendizajes de la escuela y es una falencia que tenemos en la Argentina. O sea, perdón, Tano, la lectoescritura. Sí, sí, sí. Y principalmente la lectura, fuertemente. ¿Con fallar cuánto se sienta? ¿Cada cuánto, más o menos, saber números? Porque por ahí también pasa... Muchísimo. ¿Muchas de las ideas pasan por ahí? ¿Pasan por la plata? La verdad que me siento muchísimo y tenemos una gran relación que la hemos construido en poco tiempo. Tenía una muy buena relación con Nieri y ahora con el Peque también. Y la verdad que para ser político que te va a ir responsable no te queda otra que sentarte todos los días con el ministro de Hacienda, ¿no? Porque uno mueve un punto para arriba y un punto para abajo impacta directamente en las arcas, digamos, de la provincia. Así que ahí no se puede improvisar en esto, ¿no es cierto? Y sobre todo con cosas más grandes. Pero bueno, tenemos un diálogo muy fluido y principalmente Fallad, el Peque, digamos, está muy preocupado por la ocasión también. Fue el primero que vino a proponerme ¿Qué necesitas? ¿Cómo hacemos? Fíjate, trae propuestas. Lo que pasa que lógicamente me pide propuestas que vayan a la calidad educativa. Dice esto mismo, vamos a poner plata pero que vayan a la calidad. ¿Cómo? ¿Cómo es en el tiempo? ¿Cómo lo podemos escalar? Estamos viviendo un momento muy complejo y entonces también hay que tener cuidado. En donde, por ejemplo, los gremios piden reapertura de paritarias, ¿no? Y tocar a un gremio involucra al resto también. No es que se pueda avanzar. Me pongo en el lugar de fallar. Quizás tiene la mejor nota y decir, bueno, vamos, avancemos con el SUTE pero después está todo el resto también. O sea, no sé cómo ve esa situación. No es mi, digamos, no soy el que dirige esa paritaria, la salarial y la política del gobierno ha sido clara que las paritarias salen para todos juntos. O sea, creo que vamos a seguir en ese camino. La última consulta que le hago, José, nos han llegado muchos mensajes sobre la situación de los CEOs. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Hay algunos que efectivamente sufrieron modificaciones. ¿Cuál es la aplicación que tienen de por qué se dieron esos cambios en algunos puntualmente? Hay 300 CEOs en Mendoza. Los CEOs son organizaciones que tienen dos, digamos, tareas más importantes. Una es el nivel inicial, jardines maternales de 0 a 3 años que no es obligatoria y la otra son centros de apoyo a la enseñanza para chicos de primaria, principalmente, algunos de secundaria, también para apoyar esas trayectorias. Fueron creados en el 88 para atender la vulnerabilidad. De esos 300, más o menos la mitad, la organización intermedia, porque nosotros lo que hacemos es transferimos fondos. Las organizaciones intermedias son municipios y en los otros las organizaciones intermedias son organizaciones sociales. De esos 307 en estos últimos meses han tenido problemas administrativos severos. Como son otras organizaciones y uno le tiene que transferir fondos, hay toda una cuestión administrativa que es compleja. El Estado no le puede transferir fondos a una organización intermedia o fundación que no tiene presentado un solo balance en los últimos 12 años. Porque también tengo yo responsabilidad sobre eso y yo tengo responsabilidad sobre el Tribunal de Cuentas. Digo yo porque es el que firma. Pero más allá de eso hay otros puntos administrativos que son importantes. Por ejemplo, si es un lugar que se dedica a la enseñanza los que están tienen que ser docentes o pueden no ser docentes. Bueno, cuando hemos empezado a ver y a revisar más cada uno de estos CEOs hemos tenido problemas particulares con dos. Estamos hablando de 302. No se ha perdido un solo cargo. Esto tiene que quedar claro. En Mendoza hay más cargos de CEOs que antes o cuando yo tomé. ¿Por qué? Porque entendemos que la primera infancia y la vulnerabilidad es fundamental. Te lo vengo diciendo desde el principio es la trayectoria más débil. Ahora, si hay una organización intermedia que no está cumpliendo administrativamente o con los fines para los cuales se les da el subsidio o el aporte en realidad, lo que estamos haciendo es retirar el aporte de esa organización intermedia y dándoselo a otra organización intermedia. ¿Cómo? Siempre garantizando el derecho a la educación de los niños que es lo más importante que tenemos que garantizar e intentando acompañar el derecho laboral de los docentes. ¿Por qué digo intentando? Bueno, porque las condiciones laborales son de una fundación y no del Estado e intentamos que consigan trabajo en otro lado. Ahora, a veces esto se torna en una pelea un tanto ideológico-política que no es nuestra propuesta y hace que sea más difícil amalgamar la solución. Pero donde no ha habido ese tipo de problema hemos resuelto fácilmente el conflicto y están funcionando perfectamente. José Tomás, muchas gracias por el tiempo que nos ha orientado. Muy gentil. Siempre es bueno charlar con el director general de escuelas. Le agradecemos la presencia.